Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Es todo un museo, en tu agua buceo Toda Chanel, su blusa, cae como el atardecer Te lo voy a esconder, de tu boca, cóctel Yo me emborraché, en cuatro la pose, adentro se leche La diabla tiene a su bandida, por ella gala el castillo Si no, no nos entendimos Quieren miedo, lo asimilo, la cama haciendo Su unidad, todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo, no es un río, son su fluido Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nena mazoquita le da placer, que le dé dolor Yo también me dejo, que me haga lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando, encontrame la fiera Cuando duerme, le pido a Dios, ya te lo agradezco Que siempre te me cuide en todo lo que desees hacer Recuérdame de donde sé, para que estés, que suerte es la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volvería a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besarte, tú quieres ser una Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu agua poseo Toda mi man, su blusa, caer como el ater Nacier, de lo we, con él, de tu boca, lo que él Yo me voy a brecher, en cuatro lados, posee Adentro sé, nacier En mi cabeza se quedó, aquella posee Aquella posee Aquella posee Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te devuelta a New York Aquella posee Vengo tengo otra posee La vellaca, su mirada, la delata Pues le baja su bata, no tiene nada Sin la muerda, vuelto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su mosto, ella se trepa Grita que no estábamos en la biblioteca Cuando duermen, le pido adiós y a todos los bailes Que siempre te me cuidé Y en todo lo que desee Es hacer, recuérdame de donde sé Aquí estés, que soy tela mía Me encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti, aunque me quede sin memoria Quiero ver tu desnudas Y jalarte el pelo Tanta viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tato En tu tangua Toda chanel Su brusa Caer Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Copiar Yo me emborracher Cuatro a la José Adentro sé Episodio Buscale Cuatro a la Tú me en Fr Sofia Tu me en Frós Te lo Calle Y te lo Calle Mucha Tú dormida encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que yo mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a estar Con un beso tuyo me calmo a estar Yo te navegué y me dejaste ¿Cómo llegamos aquí? Solo el deseo no sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo El día nunca acaba Dale a cabo y llega Pa' comerte la cara El joseo todos los días Hasta la madrugada Pa' llevarte a don joy que nunca falte nada 2.024 de diciembre Estas ganas no se acaban Tú dormida encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niña de cristal Eres mi niña de cristal Juro que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegaba y me dejaste Como llegamos aquí Solo el deseo no sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas No te puedo, no te puedo Con nosotros como prometiste Aquella luna Noche que me fuiste Si yo Si yo Solo quiero contigo No quiero en el amor A nadie más Quiero que seas tú 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 No enrola, no prende, la nota, te enciende, bailando, te enciende. DJ, póngale una más, con un perreito se suelta, ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta. DJ, póngale una más, con un perreito se suelta, ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta. En la calle andamos limpios, hacer dinero es un vicio, si quieres esa nalga está auspicio, ella está soltera, pero si supieran que soy el que se la pone desde el principio. Se me nota que a mi noticia cuando rebota, el carro trenchao y tu descapota, baby, esto su da que no se haga, ya está. Enrola, no prende, la nota, te enciende, bailando, te enciende. DJ, póngale una más, con un perreito se suelta, ella está buena y se le da, y ahora se quiere.